El Señor te prepara un camino formidable en este nuevo año. Te tiene preparados 365 días para que hagas un recorrido mejor que el que hiciste el año pasado. Porque espera que crezcas en todo nivel, que crezcamos en santidad, que crezcamos en esperanza, que Jesucristo siga siendo la luz permanente de nuestra existencia. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo segundo, de los versículos 16 a 21. Cuando los pastores recibieron el anuncio del ángel, se fueron a prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que escucharon se admiraron de lo que los pastores les decían. María, mientras tanto, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que vieron y oyeron, tal como se les había anunciado. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción en el seno materno. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanas, primer día del nuevo año. ¿Cómo no estar felices para recorrer este hermoso camino? Y para ello tenemos dos ejemplos fundamentales. El primero de ellos es cuál? El de María, la Madre de Dios. Por eso la iglesia dedica este primer día del año a Santa María, Madre de Dios. para que nosotros, como ella, contemplemos al niño en el pesebre, nos enamoremos cada día más de él, nos alegremos cada día más de su presencia. Y sobre todo, vienen los segundos protagonistas, los pastores, para que postrados lo adoremos. Y sobre todo, con una gran alegría, con una gran esperanza. Señor, iniciamos el camino de este nuevo año, en compañía de María, para adorarte cada día más, para amarte cada día mejor. Y como los pastores, para, con sencillez, seguir trabajando en este mundo, pero sabiendo que después de tenerte a ti, la vida es grande, es hermosa. Y que tu nombre, Jesús, está marcado con oro en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde en este nuevo año. Que el Señor te acompañe con toda su fuerza y poder, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.